Que el pobre no es el que no tiene dinero, el pobre es el que no tiene sueños. El pobre es el que no se supera, el que no cumple. Estamos buscando la estrella que tal vez nunca alcancemos. Pero peor es llegar a viejos sin haber intentado hacerlo. Eso es morir. De tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es distante. De nada vale recordar lo que fue algún día. De nada vale llorar las horas perdidas. Pues allí está la muerte esperando. Soy quien ayer cantóse voz, hoy por ser yo. Tránsito errante, el camino del corazón, que aún dentro de mi pecho late. Sueño, comprenderán cuál fue mi movida. Cuando la carga del tiempo se sume a sus vidas. Y no quiere mi suerte, será cierto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! Por tanto extrañar que no cierra mi herida No sé por qué razón el amor me lastima De nada vale llorar lo que fuera entonces Mi verdad y razón junto al cedro y al bronce Nos guardará la tierra nuevamente No sé por qué razón el amor me lastima ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!